Cariño, te he escrito muchas cartas de amor a lo largo de estos años, pero ahora que se trata de decir adiós, no sé ni por dónde empezar. Hemos compartido millones de momentos juntos, instantes que van a permanecer en mi corazón para siempre, a pesar de que nuestra relación haya llegado a su fin. No puedo negar que me duele que nos separemos porque una parte de mí sigue enamorada locamente de ti, pero las cosas han cambiado enormemente entre nosotros y no podemos forzar algo que no nos lleva a ninguna parte. Debemos tomar caminos separados, lo asumo, pero antes quería decirte todas esas cosas que nunca antes te dije. En primer lugar, quiero darte las gracias. Gracias por darme vida, también por quitarme la alguna que otra vez, por crecer a mi lado y por enseñarme tantas cosas. De ti aprendí que para volar no hacen falta alas, que para soñar no es necesario estar dormido y que la droga más adictiva que existe en el mundo se llama felicidad. En segundo lugar, quiero pedirte perdón. Perdón por todos esos abrazos que nunca he llegado a darte. Por todas esas ocasiones en las que salí corriendo sin decirte quiero y por todo el tiempo que perdí enfadándome contigo por alguna estupidez. Quiero dejarte claro que supiste muy bien cómo hacerme feliz, incluso cuando estaba triste. Hacías que me olvidara del mundo entero y que solo existiera él aquí y ahora contigo. Tengo que reconocerlo. Te voy a echar de menos. Voy a echar de menos todos esos rincones secretos que siempre serán nuestros y los cuales no volveré a pisar después de ti. Voy a echar de menos tu prisa por saborear mis labios, tus manos inquietas ante el roce de mi piel. Voy a echar de menos esos miércoles que solo nosotros sabíamos convertir en sábados. Voy a echar de menos nuestra forma de querernos al principio cuando no había peros, ni excusas, ni dudas, ni reproches. Sé que a partir de ahora las cosas no van a ser fáciles, pero tengo que irme. Ahora que tú ya has dejado de mirarme, es hora de empezar a mirar por mí misma. Tengo que irme para recuperar las ganas de sonreír, para encontrar esa niña interior que contigo creció de golpe. Me voy, mi amor, aunque esta vez no es a buscarte. Hasta siempre, mi vida, siempre te recordaré.